Hola a todos, ¿cómo están? Soy Pepe Sánchez y quería mandarles un saludo desde Bahía Blanca. Muy grande, muy afectuoso. Agradecerles a toda la comunidad de Arequipa, a su alcalde en especial, el señor Alfredo Segarra. Y sobre todo decirles que no vemos la hora de estar por allá, de estar compartiendo con ustedes un torneo de altísimo nivel, con equipos de España, de Brasil, de Perú, muy halagados con la invitación y esperando estar a la altura de las circunstancias. Así que a toda la comunidad de Arequipa, acercarse a ver un básquet de primer nivel mundial y van a tener la oportunidad de disfrutar de grandes jugadores. Un saludo muy grande desde Bahía Blanca y nos vemos pronto. Chau.